Environock 401 es un producto que ha estado en el mercado estadounidense por más de 30 años y ahora lo tenemos disponible acá en Costa Rica. Lo hemos estado aplicando en diferentes zonas del país con muy buenos resultados, alrededor de unos 15 a 20 tipos de cosechas. Nosotros como hace unos 5 o 6 años venimos teniendo problemas de que las matas se nos mueren y hoy por hoy ya hemos ido mejorando mucho. La verdad es que conocimos un producto ahí que nos trajeron y lo hemos probado. El producto se llama 401 y lo hemos estado probando y hemos estado dando que el producto le da vigor a la mata, le da raíz a la mata y nos ha quitado un poquito el problema que hemos venido teniendo. Entonces la verdad que hoy por hoy estamos ya contentos con lo que es fresa porque estábamos preocupados porque si no, no podíamos seguir sembrando. Es un producto totalmente y 100% orgánico la verdad. Entonces la idea es llegar a que el comprador de nosotros vea el producto que estamos usando y sepa que también le estamos garantizando esa fresa para que la pueda vender en cualquier lado porque le estamos dando seguridad de que nuestro producto prácticamente es orgánico. Esa es la idea con este 401 que estamos tratando de incorporarlo a la tierra. Mi línea de trabajo ha comenzado a dar un cambio de lo convencional a lo microbiológico, hongos, bacterias para un mejor consumo humano, para mi propio consumo también, bajando los insecticidas y fungicidas. Y al utilizar este tipo de bacterias y hongos he visto un producto más limpio, más sano, el cual me está llevando a economía a nivel de campo, economía a nivel de compra de productos por un producto más noble y he visto características en la planta bastante interesantes. Es una planta más limpia, con mayor crecimiento, es una planta más sana, más saludable. He comenzado a ver la radiculación en ella, que el crecimiento en raíz también ha partido a crecer más y más rápidamente. Me siento muy satisfecho porque la plantación se ve con más crecimiento, la hoja desarrolla con más fuerza, mejor color, mejor brillo. Excelente el precio, me pareció muy bien, un precio muy accesible para nosotros los agricultores. Este, el producto de muy fácil aplicación, me gusta mucho y los resultados, este, muy, muy, muy rápido. Yo vi el cambio, yo vi el cambio 15 días, 22 máximo. Este, fueron, fueron sorprendentes para mí porque yo he probado bastantes productos, este, y no, no he visto resultados realmente como, como el 401. Me encantan estas bacterias, se las recomiendo. Este, úselas porque realmente los ayuda a los productores. Y, 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 Jace, si me sirve a mí en, en, en café, imagínese, en, 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 en agricultura, ¿verdad? Hemos llegado a usar un producto del 401, se ha aplicado dos veces en el suelo, en drench, a los 15 días de sembrado la primera vez, y la segunda, 8, 9 días después, igual a medio litro por estañón. En la primera aplicación, a los cuatro días, tuvimos un cambio sorprendente de la planta. Empezaron nuevos brotes a salir con energía, muy verdes. Y empezó a salir de, a desarrollar raíz a la vez. Y esa raíz empezó a obtener nutrientes que había en el suelo de, de tiempos atrás. Y la planta empezó a poner un verde, un verde oscuro que le llamamos muy saludable en ella, ¿verdad?